¡El Loco! ¡Baldío! ¡Salutero, achuchalud! Que le eche bien ver... Que si, imagínese. ¿Cómo prefieres que le digan en la intimidad? Luis Miguel, Luismi, Loquito. Prefiero no conversar, no decir nada. Me concentro en el objetivo, se fue. Listo. Ganas del básico. No es ni para la casa vas a tener moza, hermano. Pero tiene ganas, el compadre. Yo pensaba que el público era mixto, pero solo mujeres. Usted atrae Loquito. Mi fuerte siempre han sido los varones. Ah, ok. Perdona. Burray tiene que ser el programa de fin de año. Está Burray aquí, por favor. No quiero problemas. A todas las ciudades... Atención, atención. ...a las que voy, compro. Es decir, es un reto personal. Todavía. A mí me desploraron a los 13. Ok. No fue una experiencia... ¿Por qué? ¿Cuál es el ritmo que marca Loco Valdío? No sé cuál será. No, yo soy uno largo. La potencia del... Científicamente comprobado. No sé qué ch... Pero a mí se me para. No, no. Defíname a los siguientes periodistas deportivos. Fabián Gallardo. Pocho Jar. Triviño. Vito Muñoz. Oscar Portilla. Maestro. Me es antipático. Odioso. Usted ya se considera anciano. Ya hay problemas de disfuncionalidad. ¿Pero qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí, señor? Tres toques. ¡Ping! Como brazo de por diosero. ¡Ja, ja, ja! Como linterna de guachimán. Como freno de mano. ¡Ping! 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 Un saludo a la familia ecuatoriana. Regala por todo el mundo. Un saludo para Conor McGregor. Para Chito Vera. Para Michael Morales. Salud. Para Christian Novoa. También un fan. 100% del huequito que está allá en Rusia. Con taque come, pero riquísimo. ¿Quién como tú, Christian Novoa? ¿Quién como tú? Me compunge el pecho. Siento una afanesca de emociones en mi barriga. Es impresionante. Lo hemos logrado. Señoras y señores. Lo hemos logrado. Hemos movido cielo y tierra. Te juro. Ni lo que hizo Chelsea por el niño Moy. Hoy el hueco hizo... Es un niño. Es el niño. Es un querubín. O sea, si tú lo pones a él en un nacimiento. Él es el niño Dios. Señoras y señores. O sea, es una cosa... Es una hostia, señoras y señores. Pueblo ecuatoriano. Vamos a terminar el 2023 con el programa especial de fin de año. Con el TikToker del año, señoras y señores. No como tú. Ay, no. Que el karma. Nada. No, que yo... Me ganó el ITV. Nada, señoras y señores. No, que... Solvito. Nada, tampoco. El único celebrity que debería estar en Masterchef Celebrity es él. Ya rehuso. Me retracto. Luciana no, señoras y señores. Hay niveles. Hay niveles. Luciana. Y acá está, señoras y señores. El TikToker. El personaje del año, pueblo ecuatoriano. Cadena nacional en Quito. Es una locura. Tú te subías de 8 a 10 de la mañana. Era una locura. Qué bestia. Pueblo ecuatoriano. Con ustedes en mi huequito. Lo hemos traído desde la ciudad capital. A mi hueco le damos la bienvenida. Al ídolo de ídolo. Con ustedes. Qué pasó. Ah, comenzó a prender humo. Pero por qué. Ah, para darle más misterio al escenario. Ah, ok. No, no, no. No es ningún mensaje subliminal. Nada, señoras y señores. Con ustedes en mi huequito. El Loco. El Loco. Valdión. Señoras y señores. Este, Luis Miguel. Este, bienvenido. Este, saludo. Con beso. Con beso como Maradona, ¿no? Sí. Con doble beso. Donathan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido mi huequito loquito. Para acá, por favor. Póngase en el centro. Eh, eh. Señoras y señores. Espérense un ratito. Espérense un ratito. Este. Arto humo. No, no. No, no. Este, si es de, este. No es de cera. O sea, es real. El Loco Valdión. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Sí, sí es. El Loco Valdión. Bienvenido. Este, Luis Miguel Valdión. Hasta el nombre. Hasta el nombre de, 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 de nivel. Pues no. Qué bestia. Con ustedes. El pitbull ecuatoriano, señoras y señores. El Loco Valdión. Ladre lo que usted quiera. Bienvenido loquito. Mi hueco es suyo. Eh, Jonathan. Señoras y señores. Mi, 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 mi saludo a Daya. ¿A Daya? A Guayaquil. ¿Pero por qué a Daya? O sea. Al último puerto del Caribe. Guayaquil. El último puerto del Caribe. De aquí hacia el sur. Es Sudamérica. Estoy convencido que. ¿Estamos en el Caribe nosotros? Sí. Guayaquil es del Caribe. Mi amor. Las vacaciones las pasamos en el Caribe. Guayaquil. Guayaquil es Puerto Rico. En el río Guay. En el río Guay. ¿Ya? Guayaquil es Puerto Rico. Puerto Rico. Eh. Bueno. Yo no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No nací en. En Guayaquil. Amo a Guayaquil. Debió haber nacido en Guayaquil. Soy quiteño. No, no, no. Está bien. Sí, sí. Es quiteño. 100% quiteño. Full. Indio. Quiteño. Capitalino. La fachada. Por supuesto. Es de allá. Pero yo soy guayaco. Ah, ok. Señoras y señores. Ha jurado la bandera. Luis Miguel Valdeo. Hace rato. Él es guayaco. No es quiteño. Por favor. No, nada. O sea, nosotros nos regimos a todas las... Usted se rige a los radares de Guayaquil. No de Quito. O sea, usted... Las leyes. Usted es aquiles. No es... ¿Este cómo es el alcalde de Quito? Es de cómo lo ha hecho. No hace muchas cosas. Eh... Pavel. Pavel, Pavel. Pavel Caicedo. Pavel Caicedo, mi pana. Ah, Pavel, Pavel. Mi campeón con el Nacional 2005-2006. Vamos a hablar de fútbol también, ¿no? Claro. Perdóneme. Se me ha ido la voz. No, no, no. No, no, este... La voy recuperando, ¿no? Perdón, perdón. Luis Miguel, no, no. Se me va muy lejos. Se me va del plano. No venga por acá. No, no, no. No hay problema. Primero, bienvenido a mi huequito, ¿ok? Mi hueco es suyo el día de hoy. ¿Alguna vez la ha escuchado alguna vez en su vida, en su larga trayectoria culinaria? ¿Alguna vez le han dicho por ahí, no sé, mi hueco es suyo, Luis Miguel? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Ah, no. ¿Qué? Mi hueco es suyo. Textualmente, no. Así, haga lo que usted quiera. Bueno, eso sí, pero no textualmente como tú dices. Ah, no, no. O sea, con otro tipo de léxico, otras palabras. Sí. ¿Posiblemente cómo? No sé, por el chicorio podría ser, por el decanato, por el cortachifres, por el no me olvides, por el nudo de mortadela. Perdón, le metí un momentito, le metió quinta. ¿Chicorio? Sí, el decanato. ¿Tú sabes de lo que te estoy hablando, hermano? Ah, él sabe. ¿Cómo que tú te llamas, chico? La señora de Guatemala, así le decimos acá. Es con público en vivo, él le llama la señora de Guatemala, es su personaje. Qué lindo tipo, ya me contó su vida, su historia. Dios les pague por esa comidita que dieron, un tigrillito. Tigrillo. Un medio tigrillito me mandé, con el chicharrón de puerco cremoso. No, la comida, la comida, te digo, es siete a tres a la serrana. ¿Siete a tres? Siete a tres. Señora, ok. Guayaquil. Atención, atención. Esto es Guayaquil versus Quito. Yo pensaba que él venía, o sea, del lado de Quito, y yo al menos, yo soy quiteño, pero yo iba como a sacar la cara por Guayaquil. No, pero tú ya, tú ya eres guayaco, tú vives acá. Tú eres guayaco. Pero igual me gusta a mí, por ejemplo, el menudo, el hibrillito, el calo de 31. Eso nos identifica, por eso estamos acá. Ok, ya. Una de las razones por las que estamos juntos en este huequito que es tan acogedor. Es tan acogedor, ¿no? Es tan acogedor, como dicen los mexicanos, déjame decirte, pero me ubican debajo del aire acondicionado. Ahí la cagaron. Estoy... Todavía está con frío, todavía está con frío, Luis Miguel. No, me sentaron ahí. Fatal, pero bueno. Estuvo... Multa, multa, multa. Estuvo muy bien, brother. Yo, la forma en la que tú me presentas a veces me asusta porque son tan inmerecidas tus palabras. ¿Pero por qué? Yo te agradezco por esa... Lo dije desde el fondo de mi corazón, desde mi admiración total, señora y señores. Sí, sí, no, yo... No estoy mintiendo, ojo, ¿no? No, no es que... No, que él siempre los presenta a los famosos. No. Hay famosos y famosos. Sí, señores. Hay celebridades y celebridades, loquito. No. Tú eres una de ellas. No, no. Te lo has ganado a pulso. A mí me tocó ya esto, viejo. Es decir, la famosa popularidad, la famosa... La famosa fama. La fama. Que tiene su precio me llega a los cincuenta y cinco. Yo ya estoy seriamente averiado. Ok, ok. Ya se recuerdo, ya se recuerdo. O sea, como que le llegó como para no saberlo, quizás disfrutar en su totalidad. O sí, está como que de un otro modo gozando de esa fama. Sí, sí, siempre será fantástico que la gente te aplauda. Pero a veces me parece que exageran, ¿no? De verdad que te agradezco desde el fondo del alma por esa generosidad y aquí estoy para servirte. Yo te admiro. A Daya, fíjate que a Daya le hice una entrevista el año 2018 previo al Mundial de Rusia. Perdón. Ok. A ver, hablaba del Mundial de Rusia, ¿no? Ok, sí, 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 sí. 2018 y Daya viajó a Quito, conversamos en la Radio Redonda. Ya, ok. Y yo me quedé azorado, como dicen en Cuba. Me quedé azorado, me quedé sin aliento, me quedé sin habla, chico. Ok. Y te lo decía a ti. Ya, sí, sí, sí. Una mujer tan bella, una artista, una mujer tan sencilla. Ajá. Mira, hacen una pareja única. Ajá. Ajá, sí. Y, brother, estoy aquí, me parece mentira. Estar aquí con Daya, estar aquí contigo. ¿Con Daya o con Daya? No, no, con los dos. Los dos. Yo a ti te veo hace años. Eres Mejía. ¿Patrón Mejía? No, 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 Mejía. ¡Adelante, Mejía! ¡Adelante siempre va! ¡Adelante siempre va! ¡Adelante siempre ha ido! ¡Y jamás sucumbirá! ¡M.I.J.Y. ¡M.I.J.Y! Señora y señores. A tu mamá le engañarás. ¡Ja, ja, ja, ja! Señora y señores, el patrón Mejía es en mi huequito, no como tú. Discúlpeme, este, mi querido loquito, pero todo buen anfitrión, todo buen anfitrión. ¿Qué es lo que hace cuando tiene una visita de harta incurnia, no como usted, no? Cuando me visita el vecino ahí nomás le saco la vajilla, la de plástico. Pero cuando uno tiene la visita, una visita importante, saca su mejor vajilla. Esto es cristal, 100%. Ok. Y saca sus mejores manjares que tiene para ofrecer a su invitado. Para el pago que han de dar. Ok. ¿Perdón? Para el pago que han de dar. No es pago, es pago. Ok, ok, perfecto. Entonces le voy a ofrecer, tengo una hermosa cata, ok. Son golosinas creadas por nosotros mismos. Tenemos, este, a cuatro expertos que nos preparan estos manjares. Ok. Son choferes retirados. O sea, son expertos en guaraná. Entonces, este, ellos preparan estos manjares que cada uno lleva su propio nombre, no? Por ejemplo, el de aquí destruye dignidad. Ok. O sea, le, le, eh. O sea, no, vamos a ver. Aquí es poniéndole prueba a Loco Valdión. Vamos a ver si conoce. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es agua? ¿Perdón? Es agua. Ah, es agua, chuta. Agua dice que... No, es que no tengo el sentido del olfato. Ajá, agua. Este, a ver el de acá. Yo tengo 45 años de experiencia en alcohol. Ok, este se llama Pruebame y verás. Ay, ay, ay. Pruebame y verás. Taras, tas, tas. El hueco. Dulce, ¿no? Dulce, dulce. ¿Usted es de trago dulce? No, no, no. ¿A qué borracho le gusta el dulce, no? Amargo, duro. Hombre. Seco. Que bebe miel pobre de él, no. Hombre que bebe miel. Pobre de él, no. Me gusta el licor fuerte, el licor de gángster. El whisky. Ok, licor de gángster, claro. Ok, sí, sí. Es muy fuerte. Ok, no, no, pero está bien, no. Con el 5% de alcohol, eso es el whisky. Ok, atención, este, tenemos este que se llama Chupa Teste. Uy, Chupa Teste. Yo no pongo, yo no pongo los nombres, lo pone el equipo de producción. 65 expertos. Fatal, ¿no? Chupate este. Chupate este. Pero dígale a yo, dígale, chupate este. Chupate este. No, porque lo quita. ¿Qué tal? Anisado. Anisadito. ¿Sí? ¿Le gustó, le gustó bonito? No, sí. Señoras y señores, se identificó, señores y señores. Vamos a ofrecerle. Es un anisado, ¿no? Un anisadito, un anisadito. Todavía entonces tengo olfato. Vamos a ofrecerle, solo para el brindis de bienvenida, lindis de bienvenida. Yo como buen afición también, pues tengo obviamente que probar. Ya está pagado, ¿no? Perdón. Ya está pagado. Todo. Ya está pagado. Pregunto, ¿ya está pagado todo? O sea, está pagada la tarjeta. Ok. Vamos. Usted tranquilo. Usted... Ya después de pausa el voucher, loquito, no se preocupa. Verás. Este... El primer brindis del programa, me compuje... Tiene que ser un brindis que une las dos cosas, ¿ok? El capítulo especial que estamos grabando y también cierre de año, porque este es el capítulo especial de cierre de año. No como tú. Es que me estaba escribiendo, pues. No, que yo quiero ser. Me impuso. Me metió presión. Él tiene que ser el programa de fin de año. Le digo, pero es que yo no manejo. Maneja el público. No. Burray tiene que ser el programa de fin de año. Así me dijo Alfarito. Pero ahorita estamos aquí con... A ver, a ver. ¿Cómo, cómo, cómo es? ¿Qué pasa con Burray? Alfar o el hombre más guapo... No, no. Espérate. No, no, no. Es que esto es serio. Tenemos programas especiales. Ya mismo viene el mejor arquero que... No que ha parido la parte ecuatoriana, pero que al menos... Ahora, hoy por hoy, ya en los documentos lo dice nuestro querido Burray. Para mí desde acá a Tembir. Ya mismo viene... ¿Está Burray aquí? A él sí le abren, por favor, el camerino. Lo primero que dije es personal de seguridad. No sé con quién hablé. Por favor. No quiero problemas. Algo de seguridad para... Y me traen a Burray. No sé. Alvaro. Alvaro. Peor. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Claro, Alfarito me pidió. Él me estaba exigiendo que... Que si lo vamos a tener a Burray, que es el capítulo de fin de año. Entonces, yo dije, no, porque ya lo tenemos programado a Loco Baldeon. Entonces, yo voy a brindar porque... Así me cierren el programa o así no me vean, estoy seguro que con el Loco Baldeon la vamos a romper. Entonces, por favor, este... Igual, ¿qué pasó? ¿Todo bien? No, todo bien. No, tranquilo, tranquilo. Escuchando, atentamente. Señoras y señores, yo voy a brindar, yo voy a brindar. Mi brindis es... Porque mi huequito se encuentra en gozo. ¿Ok? Es un huequito gozoso el día de hoy. Este capítulo dedicado para toda la fanaticada del pueblo ecuatoriano. Que lo sigue a Loco Baldeon desde hace muchísimo tiempo. Desde Radio La Redonda. Luego estuvo en Canela. Y ahora está en elfutbolero.com. Y hoy está aquí en mi huequito, señoras y señores. Una bienvenida. Gracias por haber venido. Le estimo muchísimo. Ojalá no se olvidara de mí, Bea. Cuando yo llegue a Quito, me invitan, no sé. No vamos a pegarlos en una tripita a Mishki. Algo invitará. Se los dije, se los dije. Y honro la palabra. Ok. Como se tiene que respetar también en los códigos de la mafia. Ok. Y tenga la plena seguridad, se los dije. Esto es un poco mafioso. Cuando lleguen a Quito, cuando lleguen a Quito, por favor, están en mi ciudad. Llámenme a la hora que les dé la regalada gana. Váyanme a ver, no sé. O yo les voy a recoger. Serán dueños de la ciudad. Comeremos las delicias. Comida de indios. Pura víscera. Pura víscera. Comida de... Comida callejera. Ya, pero... Ese será nuestro swing. Ok. Comida callejera. Ya, lo que pasa es que a Dayana a ella le gusta un poquito la comida mediterránea. No, yo sé. Pues, yo sé. Ella recorre el mundo, pero... Sé también que encantada de la vida comerá un buen menudo. Se mandará un buen caldo de 31. Exacto. Las tripitas bien herviditas. Con limoncito y hierbita y cebolla blanca. Exacto. Un yaguarlocro. Exacto. Y la sangrecita del borreguito ahí. La tripa mis que obligado. Claro. O sea, tripas y come. Tripitas y come. Ah, sí. Tripitas así. O sea, tripitas mis que. Gruesa o delgada. La típica pregunta del... Perdón, perdón. Del quiteño estúpido. Recta a lo culo. Señora y señores, vamos a brindar. Sácale ese tipo. Señora de Guatemala le sacan el micrófono. Es impresionante. La gente se está dando cita acá en el huequito. Oye, pero usted tiene un pocotón de... Yo pensaba que el público era mixto, pero solo mujeres. Usted atrae loquitos. No, no. Mira el panorama que tenemos. Ni fuertes siempre han sido los varones. Ah, ok. Ok. Perdona. ¡Vázanelo! 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 Yo sí. Es la verdad, el fútbol. Claro, el fútbol. El fútbol. Este es mi brindis. El fútbol. Por un lindo 2023, donde conocimos al mejor tiktoker y el mejor influencer y el personaje del año. Luis Miguel, el Loco Baldión, que está aquí en mi huequito. En el mejor programa de variedades. No como tú. Siempre en el mismo reality y metiendo a las celebridades que no están ahí. Él debería estar en Manchester Celebrity. Hermano. En Manchester Celebrity. Ya estoy pronto. No. Escuchando de que le eché. No tengo nada que hacer ahí. ¿Qué voy a hacer yo en Master Chef? No sé hacer en la cocina. ¿Por eso? Pero la ensaladita de astuga. Ni me interesa. Ah, o sea, si le llama no. No, no, no. Usted está oliendo a cebollas ahí. No. Yo no. Nunca en mi vida cocine. Nunca. Ni quiero aprender. Pero, o sea, perdóneme, pero están solo celebridades top. Y si le llaman, usted tiene que sentirse orgulloso, honrado. No, bebadas. Probadas. Acá no va plata eso. Ok, el primer solcito. Loca doble. Beberá solo lo que avance. Achuchero, este... Saludos a lo pueblo ecuatoriano. Achuchero. Un 2023 exitoso. El 2024... El doble. ¿Cómo prefiere que le digan en la intimidad? Luis Miguel, Luismi, Loquito. Eh, ¿cómo prefiere? ¿Cómo? ¿Quién voy a aquí? De una, de cuatro, tranquilos. Prefiero no conversar. No decir nada. En silencio me gustó. En silencio. Con la luz apagada. El momento del éxtasis, en silencio. Nada de alaridos, ni rasguños. En silencio. Es fácil. Pero... No, no, no. Que es fácil. No. No. No, no. Lo que pasa es que, hermano... Gritito, perdóneme. No, no. Pero si hay que ser sincero. No, no. No mientas, no mientas. No mientas. Gritito, pues. No, no, no. Incentiva. Eso es gemido. No, no. Soy enemigo de lo sobreactuado. O sea, por ejemplo, usted no es como que, di mi nombre, di mi nombre, di mi nombre. No, di mi nombre. Me vengo, me vengo. No tengo tiempo, hermano. Yo no hablo. Ah, no. O sea... Yo soy mudo. ¿Verdad? O sea, pero... Obviamente de señas. Me concentro en el objetivo. Se fue. Listo. Ok. Yo no voy a conversar, hermano. No tengo tiempo. O sea, la conversación es antes, ¿no? No, no. No hay de qué conversar. Para mí, gimnasia amatoria. Listo. A trabajar. Y ya. Venga otra. No, no. No hay plata, hermano. Ok. Este, no, no. Señoras y señores. Este, una de las frases, por ejemplo, más... Este... Virales, aunque en ese momento... Claro, también había ya redes, ¿no? Que... De autoría de... De... De Luis Miguel, el Loco Baldión. En su momento dijo allá, eh... 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 En la radio. Dijo que... El que tiene plata, eh... Eh... Tiene permiso como para tener una o dos mocitas. Pero si uno anda chilo, como que... ¿Cómo es eso? Explíquenos... A ver... La raíz de esa filosofía, mi querido Luis Miguel. Es de sentido común. Eh... Ahí está. A ver, es de sentido común. Ganas del básico. No hay ni para la casa vas a tener moza, hermano. No da ni para alquiler. Pero... No. Pero tiene ganas, el compadre. Qué chuta. Pero no tiene... No tienes plata. Ya. Lógico. Pero, o sea... Pero si ya tienes... Pero ya si eres jefe ejecutivo de venta. La pandemia nos cagó. Ya tener moza, no. El porcentaje ha bajado. Es obvio. La crisis económica. Estamos en el contexto de... De... De una crisis alimentaria. La... La tercera guerra mundial. La... La pospandemia. O sea, según las cifras de Loco Baldión... Véngase para acá, loquito. Según las cifras de Loco Baldión... Eh... Eh... La mocería ha bajado... Sí. Después de la pandemia. Sí. Sí. El porcentaje ha bajado. ¿Por qué? Porque... Por obvias razones. Ok. Pero igual la gente igual... Si eres sobreviviente te vas con todo. Pasaste la pandemia... Chuya vida. No, no. Pero la... Chuya vida. La pospandemia es jodida. Los que tengan plata. Chuya vida para los que tengan plata. Yo estoy endeudado hasta ahora. Bajándome las tarjetas de crédito. Años llevo eso. Pero... O sea, todavía sigue pagando el... Claro. Pagando... Eh... Las canitas al aire. No, nada de canitas al aire. La mayoría del dinero se ha invertido en la familia. Ah, en la familia. Ok. Pero lógico. No como tú. Hay tiempo para todo y... Y una que otra vez. ¿Qué cosa? Sí. Por ahí como... No se ha compartido el dinero con... Con otras mujeres, ¿no? Pero... Pero responsable... Pero responsablemente. Ok. Perfecto. Lo quito. No, no. Estamos bien. ¿Qué le pareció la catita que hemos tenido? Ok. Como la catita. No, la cata. La cata, sí. Así bien. Sí, todo bonito, ¿no? Sí, estuvo bien. Ese era... ¿Cómo se llamaba? Chupateste. Chupateste. Le pareció bien el chupateste. Ok, perfecto. Unanizadito. Ok. Este... Vamos a entrar en unas preguntitas. Vamos a jugar un jueguito, ¿no? Vamos a definir con una palabra a los siguientes nombres que yo le voy a dar. Usted tiene capacidad de síntesis, loquito. Ok. Menos labia, más conciso. Directamente al arco. Gol. Ok. Le voy a dar nombres. Usted me tiene que definir con una palabra. Ok. A esas personas. ¿Estamos listos? Estamos listos. No, no estamos... Está muy... Está muy seco esto. Discúlpeme. No, no. Si usted conoce mi hueco, no puedo quedarle mal. Ok. Yo sé que... ¿De qué? Lo que pasa es que para borrar, me dijeron que yo le guarde el... Que me acordé si quiere ver la guilita. Entonces, estoy preocupado. Pero, oye... Le... Le... Se le... Se le tiempla un poquito la... ¿Qué pasó? No. Estaba todo perfecto. ¿Quién burla? Sí. La verdad ni me va ni me viene. Sí, pero... Es burro. Es el arquero del ídolo del Ecuador. ¿Hay ídolos en Ecuador? No hay. Que se llamen, sí. Pero un solo ídolo del Ecuador, señor y señores. Barcelona. Aunque te duela a ti. ¿Y? No, pues está bien. Pues estamos bien, pues. Sí, está chévere. Barcelona es el equipo más bacán del Ecuador. No, no, no. Ídolo... El único... El único ídolo del Ecuador. En el mundo. ¿Quién? Barcelona. Ah, el único. Bestia, el único. ¡En el mundo! El resto de equipos no existe. ¿En el Nacional? No, ya. El Nacho ya pasó. O sea, pero el Bayern Múnich y el Real Madrid. Sabes que en el fútbol, créeme, me da igual. Ah, ok. Pero tengo que llevar un bocado de pan a la casa. Pero lógico. ¿Cuál es mi trabajo? Ser enganchabobos. ¿Sí o no? Yo soy... No soy nada más ni nada menos que un enganchabobos. Ok, pero... Y enganchabagas también. ¿Enganchabagas? Ok. Todas las vagas. No, ya no. A mi edad ya no piensas en eso. Yo estoy preocupado de hacer dinero. No tengo tiempo. No me interesa. Pero, por ejemplo, usted en mi... Pero usted en mi edad. Yo 37 años, por ejemplo. Bien. Vean... Lo que les dé la regalada gana. No, no. Yo a tu edad tenía dos hogares. ¿Señor? No, no, no. ¿Señor? No, güey. No tengo casa. Ni voy a tener... No me voy a endeudar en una casa. A estas alturas, no. Pero una casa... Arrendar. Hasta morir. Punto. Ya, ok. Listo. Yo no me preocupo. ¿Qué pasará en diez años? No. Estoy preocupado. ¿Qué vamos a comer esta noche? Como Ursuleta Strange. Un día a la vez, señores y señores. Claro. Esa es la frase de Ursula Strange. ¿Sí le conoce a Ursula, no? Sí, sí. Ursula Strange, cantante. Cantante. No, Ursula Strange. Ursula Strange. Actriz. ¿Psicóloga? Claro. Y a ella le gusta un poquito así como... ¿Psicóloga de...? No, ella es presentadora. La única presentadora. No, mentira. La mejor presentadora de En Contacto, de Coavisa. Ahorita está en... Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Úrsula. Sí, claro. Que está con Isaac. ¿Sigue con Isaac o ya no está con Isaac? ¡Ya lo dejó! ¿Divorciada? No, este... Enviuda. Ah, viuda. Enviudó. Enviudó. Y hace unos añitos se hizo de... Un chico que era como veinte años menos que él. ¿Cuál es su apreciación, señoras y señores, para ese tipo de circunstancias? Veinte años menos que él. Bienvenido sea. Ah, bienvenido sea. Lógico. O sea, usted aprueba la relación de Úrsula Strange con Isaac Delgado. Para lo poco que queda. Bueno... Háganlo que les debe regalar a Gunnermann, pero háganlo. Sáquenle jugo. Sáquenle viruta al piso, joder. Viruta al piso, señoras y señores. A la final, todos vamos a morir. No, pero no lo digas así. Así que disfruten, hermano, y ti. Ese es mi sano consejo. Pero sean responsables. Ok. Ok, disfrúdenme. Pero claro, o sea, tiene que ser responsables, ¿no? Ok. Este... Me ha motivado el loquito. Vamos a sacar catas especiales que no nos sacamos con cualquiera. Esta no le voy a sacar a Burray. Esta no. Me opongo. Es más, si... Ahorita me voy de largo con loquito, suspendemos el capítulo con Burray. Porque este es mi hueco. Yo manejo los invitados del hueco. Si usted me dispone, no lo traigo al mejor arquero que tiene. No lo traigo. Lo traemos. Claro. Sería fantástico. Ok. Perfecto. Tenga la bondad. ¿Qué es esto? El borrador. El borrador. Esto es punta. ¿Perdón? Punta. Pero... Sí. Tiene otras cositas. Sí. Le siente un poquito al coco. Sí. 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 Perfecto. Le vamos a brindar un poquito de esto. Miren. También, miren, miren. Estamos grande la vida, chico. Hola, niño. Lo tiene público. La gente se vuelve loco acá con el loquito. Y eso es que no mande a hacer invitaciones donde yo anunciaba esto. Entonces, me respetaba acá al estudio. Tenga la bondad. Hermano. Este lo vamos a brindar por el gran mensaje que me envía a mí el loco Valdión. A la edad que tengo, 37 añitos. Me nace un amor. Pero, ¿mujer de quién estoy casado? ¿Casado? Sí. Claro, estoy casado. Ah, claro. Claro. Sí. Pero, ¿por qué? ¿Cuántos años son ya? Varios años. O sea, como que ya en pareja, en relación, ocho años y pico. Y me imagino que son súper felices, ¿no? Ajá. Claro, sí. Somos súper felices, ¿no? Pero ella no dice lo mismo. Saludos, señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores. Señoras y señores, señoras y señores. ¿Y eso sí? Saludos, saludos. Coco. ¿Este por quién se toma, disculpe? Por Burray. Por el nuevo gobierno. Ah, por el nuevo gobierno. Ok. Por el señor... Noboa. Danielito Noboa. Sí. Éxitos en su gestión administrativa del país. Tú tiemblo. Tú tiemblo. Tú tiemblo. ¿Qué fue Daniel? No, no, no. Yo no tengo por qué tutearles, hermano. Señor Noboa, ¿cómo está? Buenos días. Señor Noboa, ¿cómo está? Buenas noches. Él es milenial. Él es milenial. Él es milenial. Dani, suerte en tu gestión. Mejores días para la patria. De labios para afuera. De labios para afuera. De labios para afuera. Ayúchalo y que le chepa bien. Saludos, Presi. ¿A qué edad usted pisó por primera vez un... No, no seamos así tan groseros. Un... Burdel. 87. ¿Año 87? ¿A qué año? ¿Qué altos años usted tenía? No, no menos. Menos debe ser, no. Eh... 1985. Tenía... No menos. Ok. Calma, calma. El... No, el 84 debe ser. 84, 85. Ok. Atención. Tenía yo unos 17 años. Ah... No, no. O sea, ya raspando a la mayoría de edad. O sea, ya casi legalmente, ¿no? Sí. A mí me llevaron a los 14. A los 14, no. Bueno, pero yo... Pero... Solo a ver. A mí me desploraron a los 13. Perdón. Me desploraron. Me desploraron a los 13 años. Le desploraron, ok. Es como cuando se le saca los pétalos a la rosa, así como... Sí. Eh... 13 años. Pero, ¿cómo es ese...? No fue... No fue una experiencia... ¿Por qué? Si eso dicen que es lo más rico del mundo. Pues, Loquito, perdóneme. Seamos sinceros con la gente, pues. Preferiría obviar ese capítulo en mi... En mi vida. Sí, no. No vale la pena, no. ¿Pero por quién? Que novia. ¿A quién le importa? ¿Pero quién era? Disculpe, ¿era la novia? No, ¿qué novia? ¿Era su tía? ¿Novia? ¿Por qué? Era... Era una... Era una ninfómana, ¿no? Pero mayor que usted. Claro, ella era mayor. Es que a eso me refiero. Quizá uno no es una prima que llegó de lejos. Ella tendría, no sé, 17 años, 18 años. No, era mayor de edad. O sea, ella sí sabía lo que estaba haciendo. Era empleada doméstica. Ok, ok. ¿Y qué? ¿Quieren detalles? No, no. O sea, no. Sino que... Detalles de los panzazos. Eso es lo que quieren. ¿De los panzazos? Ah, era una gorra. No, no. Pero todo el mundo se va de panzazos cuando hace el amor. ¿O no? Choplón, choplón. Eh. Eh. ¿Cuál es el ritmo que marca Loco Valdión? No sé cuál será. No, yo... Acabate. No, yo soy uno o largo. A largo, largo. A largo, largo. A largo, largo y largo. A largo, o sea... Pero se concentra porque... Bajo el... A veces no podemos... Yo, por ejemplo... O sea, uno... O sea, hay que ser sincero. Estamos como para gente con criterio, ¿no? Uno bien mandadito, seis minutitos. ¡Seis! Claro, pero... Ya bien mandado, pues perdónenme. Gracias. Hecho miedo. Hecho miedo. Seis minutos de hecho miedo. Hecho, hecho. Hecho. Pero por qué... Y yo con marimba, pero... Pero seis minutitos... O sea, gozados. Menos es más, Loquito. Tiempo efectivo real, seis minutos. O sea, pero bien, pero intenso. Yo tengo intenso... 45 intenso. Che. La potencia del can... Ok. O sea, científicamente comprobado. No sé qué ch... Pero a mí se me para. No, no. Me prolonga y me da dureza. ¿Qué más quiere uno? Dureza en el interior. Ok. Y el exterior. Ok. Ok. Ah, ok. Perfecto. O sea, no está bien, ¿no? Este... A ver, no. Vamos a entrar en el jueguito que me va a definir con una palabra a las siguientes personas que les voy a decir. Defíname con una palabra a los siguientes periodistas deportivos. Fabián Gallardo. Un tipazo. Un tipazo en el aspecto profesional. Un... No, no. El tipo sí era tremendo. Se preparaba, se cuidaba. Lo considero mi maestro. Me subió libros. Incluso dormí una noche en su casa, recuerdo yo. En avanzado estado de ebriedad. No, perdóneme. Fabián no toma. No, ahora. Fabián como todo ser humano, como toda persona normal. Bebe. O bebía. Ya, ok. O sea, era como un after party y se terminaron... No, no. Fue una fiestica ahí, familiar. Incluso estuvo la señora. Ah. Y bueno, yo me embriagué, qué raro. Y no, Fabián, un monstruo del relato deportivo. Ok. Entonces, ¿cómo lo definiría con una sola palabra? Síntesis, loquito. Ah, síntesis. Perdón. Síntesis. Maestro. Ok. No, está bien, está bien. Este... Pocho Jar. Medio antipático. No, claro. Pero, ¿y cómo lo definiría con una palabra antipático? No, está bien. Pues está bien, no. Es la definición de Pocho Jar. Un ídolo, la verdad. Acá, un ídolo. Sí. Muy querido. Muy respetado. Este... Se les felicita. Defíname con una palabra atribiño. Hermano. Ok. ¿En serio? Sí. Ok. ¿Por qué? Lo he visto cuatro veces. Hemos chupado, hemos comido, hemos bailado, hemos cantado en Quito y Guayaquil. Y la generosidad de él, de su señora. ¿Qué te puedo decir? Mi cariño y mi respeto siempre para Iván. Ok. No, no, perfecto, perfecto. Este, siguiente nombre. Ah, es síntesis. Síntesis. Defíneme con una palabra a Vito Muñoz, el muñeco de la ciudad. Maestro. No, pero ya le dijo al... Este también es maestro. ¿Pero el maestro en qué? En la comunicación deportiva. Ah, ok. No, no, está bien. Sí, sí. De una... ¿No se supone que es de una palabra? Claro, maestro. Repetidas no valen. No valen. Profesor. Oscar Portilla. Odioso. Odioso. Una palabra. Claro, pero no eres uno de sus mejores amigos. No, yo no tengo mejores amigos. He escuchado a usted en la radio hablar bien bonito de escrita. Bueno, perfecto. He escuchado bien. Está perfecto. Ah, pero odioso. ¿Ah? Odioso. Esa palabra es la que... O algún sinónimo. Sinónimo de Oscar Portilla. Eres un tipo odioso. O sea, no se ha vuelto a ver usted con él. No, sí le veo. Puede asom... A todos mis, entre paréntesis, enemigos. Entre comillas, enemigos. Les veo. Hola, si es que se puede. Si no... Yo no estoy preocupado de eso, hermano. Ok. No, no, está bien. Está bien. Está bien, loquito. Señoras y señores, vamos a entrar en materia. Vamos a... Ah, recién vamos a entrar en materia. Claro, es el intro. De esto mismo sacamos dos minutos nomás de promoción. Señoras y señores. Vamos a jugar algo que nunca han jugado nadie en redes sociales ni en YouTube. ¿Verdad o shot? ¿Usted chupa o bebe, loquito? Chupo y bebo. Ah, chupa. ¿Cuándo bebe? Este rato. ¿Y cuándo chupa? Ya es algún tiempo. Ah, ¿no ha chupado últimamente? Ya soy espada dormida. No me interesa tener noviazo. Ah, no. Pero si le aparece ahorita en Guayaquil. No me interesa hacer el amor. Solamente quiero dinero. Pero perdónenme. Pues chuta, no solo del dinero bebe la gente. Necesitamos el gusco. El cuerpo es el cuerpo. La naturaleza del ser humano requiere, necesita. Ya sea cu... Perdón. Es que es así. Ya. Mi tiempo pasó. No. Pero ¿cómo cierto es? Usted es el... 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 No. No, o sea, pero ustedes están de acuerdo ya que su hijo, o sea, como que tenga novia. ¿Le valen mierda? Ella tiene 21 años. O sea, ella hace rato... Ah, ya. Pero no le viene a pedir un consejo Papi, ¿cómo se hace este? Consejo sin plátano Papi, papi, papi Se me va a pedirme con mi novia No, mantener nietos, no O sea, ¿no le da a usted para que se vaya, por ejemplo? Ya es adulto Alúmini Es adulto Yo le doy la tarjeta de crédito Allá Yo soy proveedor de mi casa Es todo No sé si me hago entender, señoras o señoritas Soy proveedor ¿Cuánto hay que dar, listo? Necesito a la universidad El curso de inglés Un restaurante Que va a ir a tirar Tiene mi tarjeta Soy proveedor Pero en casa En casa, hijo único Y con alguien, por si acaso, ahí Se colabora Cuando se puede Ok O sea, usted Haciendo obra social ¿Alguna vez el loco balión ha sido sugar De alguien? Atención Esto es importante La gente lo necesita saber Son preguntas que la gente lo está haciendo en redes sociales ¿Cuántas veces se ha convertido en sugar El loco balión? Nunca Pero No creo Nunca Porque no hay dinero Y yo no No camino con mujeres jóvenes Ok No me interesa O sea 25, por ejemplo No me interesa No solo Son unos 22 añitos No Viejas Ah, ok O sea, ¿cuál es, por ejemplo, su rango? Disculpe 50 Punto Caramel Sí 50 Punto Caramelo Atención Este Pero, ¿por qué llega a esa conclusión el loco balión? Qué pregunta, ¿no? Claro, claro No, si no me está diciendo ¿Por qué llega a la conclusión De que los 50 son la edad de Punto Caramelo? Que ya No sé Las mujeres de esa edad Atención, atención Ya no están para hue... Saben que les queda poco Y hay que disfrutar de buen ser ¿Para qué se viene el mundo a ti? Tú lo sabes, yo lo sé No, no, no Perdóneme, perdóneme Al mundo no solo se viene a ti Se viene a leer A escribir, a multiplicar A dividir Y a hablar inglés Ok Ah, ok O sea, usted dice que la mujer de 50 Como que está puesta a todo Estoy viejo Y para un viejo, otra vieja Eso es todo Estoy cansado de hacer el amor con jóvenes Ah, ok, ok 55 años O usted tuvo una mala experiencia Con una joven Y de ahí dice No, ya ni más Me he pasado 35, 40 años Ya Se acabó mi tiempo Gracias Lo siguiente No me interesa Se aparece alguna mujer Veterana Independiente Encantado de la vida Solo Nada más Solo Tres horas Cada quince días Ah, ok Tres horas Cada quince días Tres horas Cada mes pongamos Ah, ok Una mensual Pero tres horitas Tres horas Bien mandadas Pura gimnasia amatoria Estimulación física Y claro Se entiende Psicológica No es prioridad en mi vida Ser el amor Ok Señores, señores Es que no es prioridad Hermano Yo no estoy llamando O sea Por ejemplo En mi edad En mi edad Este loquito Treinta y siete años ¿Usted cree que es prioridad? Porque yo la verdad Estoy pensando Es todo Es todo A tu edad es todo Pero es que mal Perdóneme Es todo Yo tenía una vacuna aquí Hombre, muerto No, ya, ahora no Ahora controlo mis emociones Ya, cincuenta y cinco No, el trabajo A los treinta y siete Es el trabajo ¿Cuánto tiempo más me queda De vida sexual? Pero no dicen que hasta A los setenta, ochenta Pero los tipos Que hacen ejercicio Se alimentan bien Que no tienen adicciones Como el cigarrillo El humo El humo de giles Mira, ahí está El humo de giles Y de verdad, brother Gracias por todo esto Señoras y señores Vamos a pasar a jugar Qué rico, ¿verdad? Claro, el zumito huele rico, ¿no? Es la famosa Golden De Santa Marta ¿Ah? Les llaman también La AK-47 Ok Disculpe No, no Es la La pepa La que le tumbó a King Kong La que le dejó Tartamudo a Porky Ok No, no, no Nunca has tenido tú Sí, pues No, yo no Yo la verdad Tú eras marihuana No, no, no No, no, yo, yo Me invitas tú Automáticamente Ya tenía información Información exhaustiva Marihuana Pero ¿Dónde? Eso me dicen en Wikipedia Perdóneme Le han mentido A Loco Valdío Señoras y señores No me haces No me haces aquí Y Mujeriego No, no, no Perdóneme No, no Y la típica Retirado La verdad Yo ya no No, no, no No recuerdo eso Él lo pida De esa edad Así dice ¿Qué puedo hacer hermano? Fiel señores y señores Este es un programa educativo Por eso tenemos Somos el mejor programa de variedades Hablamos de ecología Ahorita acabamos de hablar de temas de ciencias naturales Fútbol Y también hablamos de temas de hogar Ok Qué bestia Pero de qué manera me han recibido Y de verdad quiero recalcar esto La famosa Golden de Santa Marta Galletas de coco Claro Un coquito Siempre cae bien un coquito Galletas Waffler Agua, alcohol Chiflecito Mira tienes la picadita La famosa papita que cada día me gusta menos Pero falta la chepita también También tenemos chepitas también ¿Cuáles son las chepitas? Son unas Ya las vamos a traer Tipo, tipo, tipo Empanada, sí Ya Ah, la empanadita, el pancito Qué cosa tan rica Vamos a hacer una pócima Que la vamos a llamar Es lo que hay Esperé que me reciban Con un vino francés Y me vienen a utilizar Como conejillo de india Salud, pero A chuchalud Que le chepa Bien, ver Que sí Y vagínese ¿Cómo has dicho? Es tan penetrante Como el perfume vagín No, no, no Nombre y apellido Del periodista deportivo Más mujeriego Yo No, pero Yo Fondo 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 Nombre De la sacrosanta madre Señoras y señores Susana Elvira Loza Ah, con razón Usted es Luis Miguel Valdión Loza El comentarista Con moza En cada moza veo a mi madre A Dayah Ah, esto va dirigido para Dayah Que Dios salve a la reina Que Dios salve a la reina Salud Que belleza sobra Para el loco Valdión ¿Cuál es el jugador de la selección Que no debería de estar ni convocado? Te llamé Por casi un año Que no hablamos Para romper Tirarán, tirarán Tirarán, tirarán Ok Tirarán nomás Pam, pam A todas las ciudades Atención, atención A las que voy Compro Es decir Es un reto personal Chupe, chupe, Guadalupe Beba, beba Genoveva Tú me tomes, Salome Que te paguen por beber Y el hígado El sistema nervioso central Pero ya lo he vivido Lo he chupado Lo he chupado Pero cuando esté en la clínica O tú crees que va a venir el hueco Tomen Diez mil dólares Este show va por la mujer ecuatoriana La mujer ecuatoriana es hermosa Loquito Valdión Perdóneme Mi moza es manadita Usted ya se considera anciano Y hay problemas de disfuncionalidad Pero que se hace ahí Que se hace ahí Tres toques Pim Como brazo de por diosero Como linterna de guachimán Como freno de mano